Donald Trump ha enloquecido por completo y con tantos problemas que tiene encima este jueves ha iniciado una guerra comercial con la Unión Europea que se antoja sanguinaria y a ver quién queda en pie Hola amigas y amigos que gusto saludarlos aquí en el Chapucero Yusa soy Toño Villamil, Nacho Rodríguez está en un viaje, ha sido invitado por YouTube a un evento ya les dará él más detalles de esta invitación que recibió, regresa ya en un par de días mientras tanto vamos a seguir tocando aquí los temas que son de interés en el ámbito internacional y ese tema tiene que ver este jueves con la declaratoria de guerra comercial que Estados Unidos ha hecho con los europeos y desde luego los europeos que no están muchos que tienen todavía con qué defenderse han respondido que también van a tener van a ser represalias en contra de los Estados Unidos es decir que Donald Trump viene saliendo de una guerra comercial de la que todavía no sale bien pero en la que más o menos hay todavía un impas en la guerra comercial con China Trump está en un momento interno difícil que es el tema del juicio político que le están tratando de hacer los demócratas por haber intentado presionar una investigación contra su adversario John Biden a través de Ucrania y también Donald Trump no tiene ni siquiera muy seguro cómo va a terminar la relación con Canadá y México en el tratado y bueno dentro de todo este desastre que implica la agenda internacional de Donald Trump se inscribe ahora los intentos que está haciendo por sancionar, por imponerle aranceles a la Unión Europea lo que ha puesto a los europeos bastante molestos los europeos están sumamente molestos porque pues siempre han estado muy cercanos y plegados a lo que Estados Unidos ha dicho y ahora reciben esta puñalada por la espalda que les está dando Donald Trump este tema está bastante interesante vamos a revisarlo paso a paso bueno Estados Unidos informó el miércoles que promulgará aranceles de 10% sobre aviones Airbus fabricados en Europa y gravámenes de 25% al vino francés, el whisky escocés e irlandés y al queso proveniente de todo el continente como castigo por subvenciones ilegales de la Unión Europea a los aviones el anuncio se produjo después de que Estados Unidos obtuvo el miércoles una autorización de la Organización Mundial de Comercio para imponer aranceles por 7.500 millones de dólares en bienes europeos lo que amenaza con desencadenar esta guerra comercial entre los dos continentes que se antoja inminente lo que sin duda alguna terminará afectando a una débil economía mundial que estaba ya muy golpeada por la guerra comercial de Estados Unidos con China la lista fue anunciada por el representante de comercio de los Estados Unidos y entrará en vigor en dos semanas el 18 de octubre y se incluyen aranceles de 10% a los grandes aviones de Airbus fabricados en Francia, Reino Unido, Alemania y España no se podrán imponer aranceles las piezas de los aviones fabricados en la Unión Europea que se utilizan en las operaciones de ensamblaje de Airbus en Alabama así de ellos no digo no son tontos los gringos finalmente excluyen a su propia industria ni tampoco a las piezas usadas por el fabricante de aviones estadounidenses Boeing salvaguardando empleos manufactureros en Estados Unidos eso es lo que se anunció el miércoles por parte de los Estados Unidos Robert Lighthizer que es el representante de Estados Unidos en todos los acuerdos comerciales señalaba lo siguiente esperamos entablar negociaciones con la Unión Europea para resolver este problema de una manera que beneficie a los trabajadores estadounidenses es lo que decía Robert Lighthizer pero los europeos han querido demostrar que no están digamos débiles que tienen con qué defenderse y han amenazado a Estados Unidos desde luego con el inicio de una abierta guerra comercial los europeos como los chinos tienen con qué y no tienen miedo la Unión Europea está dispuesta a tomar represalias si Washington decide imponerle nuevos aranceles en el marco de este diferendo que no es nuevo es un viejo diferendo que tienen sobre Boeing y Airbus y esto lo informó la presidencia pro tempore del bloque es decir la presidencia temporal que hay en estos momentos de la Unión Europea la comisaria europea de comercio Cecilia Malmström en una red de prensa afirmó que hasta ahora no hemos recibido una respuesta positiva de Estados Unidos pero seguimos dispuestos a lograr un acuerdo justo y positivo es lo que decía ella tras participar en un encuentro informal con ministros comunitarios del ramo decía ella en cambio si Estados Unidos decide imponer autorizar contramedidas la Unión Europea está preparada para hacer lo mismo y volveremos a este asunto durante el otoño estamos determinados a continuar con una agenda comercial positiva con Estados Unidos pero también estamos dispuestos a defender firmemente nuestros intereses en el marco de las reglas de la Organización Mundial del Comercio dijo por su parte Ville Sinari que es el ministro finlandés de comercio tras una reunión que celebraron ellos a cabo en Bruselas entonces pues imagínense ustedes es una batalla jurídica esta batalla, esta guerra comercial va a iniciar por la batalla jurídica que iniciaron Airbus y Boeing ante la Organización Mundial del Comercio hace 15 años cuando Washington declaró muerto un acuerdo entre estadounidenses y europeos que databa de 1992 27 años después lo que era un desacuerdo al que no se pudo llegar a arreglos está derivando en el inicio de una guerra comercial entre Estados Unidos y Europa que se antoja como ya les he dicho sanguinaria porque finalmente muchos frentes de Estados Unidos están abiertos en estos momentos el frente chino ha sido bastante duro le ha costado mucho al sector agrícola estadounidense incluso ha habido reportes de personas que han decidido terminar con sus vidas por este asunto por todo lo que les ha dañado el sector tecnológico está bastante mermado y ahora viene una nueva guerra comercial para los Estados Unidos en momentos en los que hay inestabilidad política en aquel país porque quieren a Donald Trump hacerle juicio político Estados Unidos en aquel momento en aquel 2004 acusó a Reino Unido a Francia, Alemania y España de conceder subvenciones ilegales a una serie de productos de Airbus entonces la Unión Europea replicó acusando a Boeing de haber recibido también subvenciones prohibidas entre 1989 y 2006 por parte de organismos estadounidenses ambas partes obtuvieron un éxito parcial ante la Unión Organización Mundial del Comercio que les permite a cada uno imponer sanciones al otro la noticia no ha sido bien recibida en el mundo hay que señalarlo así los mercados están conteniendo la respiración este jueves por esta decisión de la OMC de autorizar a Estados Unidos a proceder con los aranceles por ejemplo la resolución decía uno de ellos es una gran victoria para la Casa Blanca señalaba Clete Williams que es un antiguo subdirector del Consejo Nacional Económico de los Estados Unidos pues es la mayor cifra de impuestos sobre las exportaciones como represalia que la OMC ha autorizado hasta la fecha para que Estados Unidos le imponga a la Unión Europea para algunos expertos estas tensiones marcan un nuevo episodio en el proteccionismo ya que amplifica los medios de una ralentación de la economía global que se ponga demasiado lenta señalaba David Maiden que es analista el expert señalaba que finalmente hay un declive rápido de las bolsas europeas y de Wall Street apenas se anunció la guerra comercial las bolsas estaban viniendose abajo evidentemente muy nerviosas por lo que es ya una inminente guerra los expertos de Rabobank por su parte escriben en una nota para clientes cargada de ironía que esto hará maravillas para las relaciones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea y las tensiones geopolíticas por no decir nada para la economía es evidente que estaban ironizando que esto será si no el acabose si por lo menos un golpe contundente descomunal a lo que venían siendo las relaciones entre el viejo continente y los Estados Unidos que se reflejará no solo en el ámbito económico porque Europa empezará a uno a preparar las medidas de represalias a los productos de Estados Unidos pero también a cortar un poco relaciones como ha hecho China golpeando en los sectores militares tecnológicos y de intercambio de estudiantes etcétera los europeos también tienen con quien con que pegar y uno de ellos será sin duda alguna el ámbito militar tecnológico científico y de colaboración en temas de seguridad que es algo a lo que los Estados Unidos tenía el miedo y finalmente en el marco de la guerra China Estados Unidos había un fiel de la balanza que eran los europeos que estaban un poco en contra de China y a favor de los Estados Unidos a ver a partir de ahora de este golpe contundente que Estados Unidos está dando qué hacen los europeos y cómo reconfiguran sus alianzas en el mundo hay que estar pendientes muchas gracias amigas y amigos y y y y y y y y Gracias.